Una batalla frontal se ha desatado entre regidores de Santo Domingo Este y el alcalde de ese municipio, Manuel Jiménez, tras la acusación al partido de la liberación dominicana de que supuestamente han arrojado basura a las calles para desacreditar la administración municipal. Nos cuenta Samuel Guzmán. Todo lo que vivimos ahí, no importa el partido que sea. Como desafortunada ha sido calificada por Ciudadanos la acusación del alcalde Manuel Jiménez contra el PLD, a quien vincula al caos que vive el municipio por los vertederos improvisados. Esta versión que da Manuel Jiménez de que es gente del PLD que le está tirando basura en la calle. Eso es mucha mentira porque este barrio es mayormente perremeísta. Han hecho un basurero porque los camiones no pasan. Para la regidora peledeísta Isabel Pérez, con sus señalamientos, Jiménez trata de tapar el sol con un dedo debido al fracaso de su gestión como alcalde e indica que por ello le han dado un plazo de 48 horas para que muestre evidencias que sustenten la acusación. El bloque del partido de la liberación dominicana, en conjunto con la alta dirigencia del partido de la liberación dominicana, lo emplazamos. ¿Por qué lo hicimos? Porque usted no puede hacer una generalización en una acusación. Eso es muy delicado. De su lado, el alcalde reitera que desde el PLD no ha recibido apoyo alguno para afrontar la crisis de la basura, la cual, según dijo, solucionará en los próximos días cuando lleguen al país 25 camiones compactadores. El PLD me está tratando mal porque si uno quiere arreglar la ciudad, lo que uno necesita es que todo, no importa los partidos al que pertenezca, nos ayude. Según reitera el alcalde, muchos de los vertederos que se observan en las principales calles y avenidas forman parte del alegado sabotaje. Mientras regidores y alcaldes de Santo Domingo Este se atacan mutuamente, las calles del municipio continúan arropadas de basura. Samuel Guzmán, CDN.